Al pie de un verde finito No hacías por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Que no crea que sus amores A mí me han de dominar Entre una huerta y cortez Una flor color café Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Yo ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos ¿Dónde está Luis Potosí?